¿Sabes qué conecta a México con Sudán? En la región de Chuf, Sudán, desde hace tiempo se cultiva un tubérculo con el que se prepara una bebida. Con el comercio llegó a Egipto, donde fue muy popular. Y luego llegó hasta Persia y se extendió a la península arábiga. Los árabes introdujeron la chufa por el Mediterráneo y así llegó a Francia, de donde pasó a España. Se cuenta que el rey Jaime I, al probar la bebida, exclamó en catalán, ¡No es leche! Es oro guapa, de donde se saca horchata, que significa oro guapa. Al llegar los españoles a Yucatán, nombraron horchata a la bebida blanca de los mayas. En México hay diferentes maneras de hacer horchata, como a la española con chufa, pero sobre todo, la que lleva arroz, canela, azúcar y almendras. Seis grados de separación. México conectado con el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!